Bueno, nosotros tenemos un enorme respeto a todos los rivales y yo creo que el equipo ha generado situaciones como para haber cerrado el marcador antes, era uno de los objetivos que teníamos desde el inicio del partido, lo hemos remarcado en el descanso, pero hay veces que el fútbol te da estas situaciones y yo creo que aunque se ha sufrido un poquito, las ha resuelto bien. Sí, yo estoy muy contento con el compromiso, con la solidaridad que han tenido, han hecho todo lo que hemos trabajado en estos pocos días, creo que han tenido una actitud muy buena y bueno, al final pues nosotros lo enfocamos como una final y la hemos ganado, por lo tanto estamos muy satisfechos. Bueno, yo creo que hoy seguramente algunos equipos que ayer jugaron se cambiarían por nosotros, por lo tanto pues se ha visto que equipos de segunda B con un presupuesto bastante inferior al del Nasdaq han superado a equipos de primera división y hemos visto como el Olympic mismo ayer, que tiene un presupuesto muy humilde en segunda B, solo pierde 2-0 contra el Real Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que la Copa es otra competición y al final pues como dijimos ayer, el equipo está en una situación difícil porque no está cómodo en esa situación y el jugador sufre y creo que es un momento en el que lo está intentando, quiere, tiene actitud y hay veces que se sale de estas situaciones en un tiempo determinado y bueno, estamos trabajando con ello, creo que la victoria nos va a ayudar y que mañana todo el mundo va a estar pensando en el partido del domingo. Bueno, si te digo la verdad, Michel, es una de mis debilidades, ¿no? Entonces, ya la Copa del Rey solo puedes convocar a 16 jugadores y hay que tomar decisiones y tienes que elegir y bueno, uno cuando toma decisiones intenta siempre ser lo más justo posible y bueno, hay veces que hay otros futbolistas también que se han quedado fuera y seguramente pues hemos decidido que los jugadores que hoy tenían que estar aquí eran los más adecuados para este partido. Bueno, en el caso de Paco yo creo que tenemos que tener paciencia, es un chico que es del año 93 por lo tanto hay que estar tranquilos y Paco está acumulando los minutos necesarios durante la temporada como para ir poco a poco formándose como futbolista y creciendo todos sabemos las cualidades y las condiciones de Paco y bueno, cada vez lo vemos con una mayor responsabilidad y eso seguramente también lo ha hecho el ir metiéndolo poco a poco en el equipo él está bien, se siente cómodo, quiere, tiene ganas, tiene hambre y bueno, creo que la progresión que está teniendo creo que es la adecuada hay muchas veces que hay que tener cuidado con las situaciones de la gente joven y meterlos antes o después puedes cargarte la carrera de un jugador metiéndolo con demasiada presión y en el caso de él, evidentemente un delantero vive el gol y cuando no marca pues quiere hacerlo creo que ha sido muy valiente hoy tenía todo en contra para asumir la responsabilidad de tirar el penalti ha sido decidido, ha sido valiente ha querido ayudar al equipo tomando esa decisión y bueno, pues los que tiran los penaltis son los que los pueden fallar Bueno, yo la verdad es que me quedo más con el buen ambiente que ha habido durante todo el partido sobre todo la zona de la curva nor que ha animado muchísimo los jugadores lo sienten, ese ánimo hablamos de ello en el vestuario hemos estado hablando mucho de cómo anima Mestalla de lo buen ambiente que se genera ellos tienen un gran respeto a la afición saben que es una afición que siempre les ayuda y les apoya desde principio a fin y bueno, cuando acaba el partido cada uno es libre de expresar lo que ha visto o lo que no ha visto pero yo te digo desde mi posición que yo sé lo que les he pedido a los jugadores no tengo nada que reprochar a ningún futbolista de los que ha participado hoy ni a ninguno de los que se ha quedado fuera porque creo que han hecho entrenamientos excelentes y han tenido el compromiso y han tenido la actitud necesaria para, como digo, superar una eliminatoria que bueno, si no valoramos realmente y no respetamos a los rivales con los que jugamos no podemos darle el valor que es hoy poder estar pues seguramente en enero jugando otra eliminatoria yo creo que cuando llegue la próxima eliminatoria nos acordaremos de que hoy la hemos pasado y no nos acordaremos de que si hemos sufrido o no hemos sufrido sino que estamos en la siguiente ronda bueno, ahora mismo es casi imposible la gente te lo dice y te dice disfruta pero es muy difícil supongo que más adelante igual sí pero ahora mismo es casi imposible porque hay que estar muy concentrado es una gran responsabilidad el Valencia es un club histórico y bueno, hay una masa social muy importante detrás y mucha gente detrás y ahora mismo pues la responsabilidad es muy grande yo soy entrenador del Valencia y cuando acabe mi periplo aquí o lo que considere el club volveré a mi equipo en Mestalla y seré el hombre más feliz del mundo porque estar entrenando que es lo que más me gusta y bueno, yo soy entrenador y no entiendo de categorías tengo mis aspiraciones y mis ambiciones creo en el trabajo y en la recompensa del trabajo soy un entrenador joven y lo que me gusta es entrenar y bueno, lo hago igual cuando entrenaba infantiles que cuando entrenaba en Huracán que cuando ahora está entrenando en Mestalla y ahora en el primer equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!